Parece ser que entrar a la tercera edad sí que le llegó fuerte a Arturo Peniche. Después de anunciar su separación con Gaby Ortiz y ahora asegurar que están tratando de reconciliarse, se dice que el actor y cantante realmente pudo ver cuánto podía perder. La situación de su matrimonio ahora está mucho más clara, por lo que ahora se dice él se arrepintió de su decisión. El camino que Gaby Ortiz y sus abogados iban a tomar literalmente dejaría a Arturo Peniche en la ruina. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Luego de casi 40 años de matrimonio, el querer finiquitar su relación con Gaby Ortiz le saldría bastante caro al también cantante. Él casi cumple 59 años de edad y empezar desde cero, por supuesto que no es una opción. Varias medios de comunicación aseguran que Arturo Peniche, en lugar de analizar su situación amorosa, analizó su situación financiera, ya que se dio cuenta que no solamente perdería mucho dinero armando todo el proceso de divorcio con Gaby, sino que obviamente Gaby Ortiz no se iría con las manos vacías. El actor dijo que le afectó demasiado el aislamiento, que esto le había causado estrés y otras alteraciones psicológicas. Con todas estas tormentas mentales, él aseguró que llegó a tomar decisiones que no estaban muy bien fundamentadas. Es por eso que supuestamente él tomó la decisión, tan de un día para otro, de separarse de Gaby. Otra de las teorías que hasta la fecha siguen muy, muy presentes es que Arturo Peniche tuvo un desliz con Sharice Cid. A pesar de que Gaby Ortiz y Sharice mantienen una muy buena relación de amistad y las une el hecho de que Sharice es mamá de Cristal Cid, esposa del hijo de Arturo Peniche, supuestamente Gaby no iba a soportar que su esposo le pusiera el cuerno con su consuegra. La cosa es que después de que Gaby Ortiz lamentablemente dio positivo al padecimiento mundial, Arturo Peniche se fue a su rancho en Guanajuato. Pero no se fue solo, se llevó a su hijo mayor, a la esposa de él y a su consuegra, o sea Sharice Cid. A través de redes sociales pudimos ver cómo a Sharice le encantaba pasearse, con poca ropa por todo el rancho. La versión asegura que a Gaby no le gustó esto y le armó una escena de celos a Arturo. Otra de las cosas que también han mencionado los internautas es que la esposa de Arturo Peniche es casi inexistente. Ella no es actriz, no es famosa y solamente es conocida por ser la esposa de Arturo Peniche. Durante toda su carrera Arturo ha tenido fama de ser mujeriego, pero al parecer según la versión, esas vacaciones en el rancho fue la gota que derramó el vaso. Fuentes cercanas aseguran que en ese momento después de esa escena de celos, Arturo le marcó a Gaby vía Zoom y ahí terminó con ella. El matrimonio digamos que se terminó, por lo que Gaby puso manos a la obra. Para iniciar con el trámite de separación, a pesar de que desde un inicio el propio Arturo Peniche aseguró que él no quería divorciarse, varios medios locales aseguran que Gaby pidió la separación de bienes con el 70% para ella y sus hijos, además de una muy jugosa pensión. Ahora, después de que Arturo Peniche saliera a decir que ella lo pensó bien, que sí fue una decisión tomada de un momento a otro, y que él definitivamente está reconquistando a su esposa, Se dicen que esto pasó porque Arturo vio cuánto estaba pidiendo Gaby y no le pareció. Arturo Peniche también se escudo en la situación de que ya está entrando a los 60 años. En entrevistas él mismo ha dicho que ya ser parte de la población de la tercera edad para él es muy difícil, pues ya le cayó el 20 de que de plano no volverá a ser un galán. Recordemos que anteriormente Arturo fue bolero y desempeñó otros oficios, además de ser extra en la televisión o el cine, lo cual realmente no era suficiente para que comieran. Medios de comunicación dicen que fue gracias a Gaby Ortiz, que Arturo pudo emprender una carrera en el mundo de la actuación y la música, aunque sí, varios fanáticos dicen que él como cantante pues de plano no lo armó, y es precisamente esa razón por la que Arturo no se puede permitir perder esa gran parte de su patrimonio. A través de una entrevista Arturo Peniche dijo que la reconciliación con Gaby Ortiz no está siendo nada fácil. ¿Será que es precisamente por eso que ahora Gaby se dio cuenta que Arturo Peniche quería andar por la vida como un jovenzuelo otra vez? Y después de que se dio cuenta de cuánto no le iba a pedir por su separación, Arturo dijo, ¿sabes qué? No me conviene, mejor me quedo. Ya sabes que en estos videos a mí lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.